¿Se acuerdan de Fortnite? Antes del Spellbreak para pobres Mucho antes de Free Fire Y aún mucho antes de Fall Guys Y su hermano con tejas de plástico que le quitó la corona En solamente dos semanas Por la sencilla razón de que, jaja, señor chistoso español Hace, ¡APTUSCA! Yo, pelados, ¿todo bien? Yo me encuentro fenomenalmente Me estaba echando un pasejito así por los comentarios Para ver qué tal ahí me había ido Básicamente cuántas veces me habían mandado a comer mierda En el día de hoy Realmente fueron cinco, excelente Pero me comentaron un video viejo Eso básicamente, miren, minan el nivel de viejo Hablaba en inglés, era tremendo Sin combos de tempo Y además de eso se notaba que yo le donaba todo mi dinero a Nino Tampoco, el roño de su video Simplemente es la primera impresión Y si les digo la verdad, muy interesante Esto que pasa precisamente ahorita cuando lo tenía en mente Es la primera impresión de Fortnite La primera vez que probé Fortnite Mirándola ver y el comentario decía como ¡Ja, ja, XD! ¿Quién pensaría que sería el juego más jugado del mundo? Porque yo pues básicamente estaba diciendo Está chévere, pero no me matará mucho que la gente se esconda De detrás de los muros Juego de mierda, estaba a fracasar Nunca estuve tan equivocado Y claramente nació la duda de huevo ¿Qué pasó con ese juego? Nunca lo volví a tocar Nunca volví a buscar contenido del mismo Los feature spinner todavía son algo Todavía exista huevona Este glorioso meme todavía vive Por favor, dígame que sí Pero antes de jugar Fortnite Tenía que prepararme Tenía que tener todo lo que necesita Un jugador profesional de Fortnite La chocolatada Empezar a escuchar a más melo Y también instalar el juego En mi nuevo compañero Oh, no, 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 no Oh, maldita sea Mi vaso de cum Pido mil disculpas Damas y caballeros Soy simp Le comenté a los muchachones de MSI Que quería hacer un video De este tipo Y me dijeron Papi Hombre Tenemos ahorita El Bravo 17 Que te va a romper la mariposa Te va a romper la cherry Ve a brilla y todo papi Porque además de que está hecho Para los últimos títulos de eSports Obviamente ahí entra Que Fortnite Que Apex Legends También Valorant y demás Me comentaron que me querían quitar La virginidad de Intel y GeForce Soy tremendo simp Para estas dos marcas Nunca me he cambiado Esto tiene un Intel Y también un GeForce Entonces vamos a probar No únicamente un juego viejísimo Sino un computador nuevo papi Para tener un balance Vamos a ver que tal nos va Con el procesador tres letras El AMD Y además de eso también Una Randian Vamos a prender Esos 4 GB de graficador Esos 16 de RAM A ver que tal nos va Le activé los monitores Para que ustedes se dieran cuenta Que tal iban los frame rates Si habían frame drops Y toda la vaina Así que dame y caballeros Vamos a ponerle el turbo Y en 3 2 1 Oh Mira nada más Papi No la puedo girar Para mirarle el culo Apenas abro el inicio De lo que yo recordaba Que era así Todo monocromático Cochino puerco Empieza a ser esta sinfonía De colores Y la operación Fenix A punto de caerme encima En cualquier momento En el fondo Y no solamente eso También hay un nuevo malparido En el juego No sé que monta significa MPL Pero ahí está Se nota que las montañas Y cascadas de plata Que le han metido a este juego No terminó escondida por ahí O se la mamaron en dulces En serio Se nota una reinversión En el juego Se nota un montón de mejoras Tanto en la interfase Como en los gráficos En absolutamente toda la navegación Porque el lobby Se mueve como la mantequilla Pero no sé si es el hecho De que soy tremendo boomer De 26 Hasta más Y el hecho de ver Tanto botón y huevonadas Pasando al mismo tiempo Como que me dan un neurisma Me dan ganas como de vomitarme Algunas huevonadas Siento que me dan los tembleques Pero, pero Me doy cuenta que hay Que carreras Que en modo creativo Que te crea tu propio modo de juego Que esta huevonada Y eso no solamente significa Que montón de plata Sino también Que esta gente Ha escuchado a su audiencia Que esta gente Se pone a meterle En nuevos modos de juego No sacrificando tiempos de cola Porque miren el reguero En modos de juego que hay Eso significa que saben manejar Esta huevonada Increíblemente bien No sé si ustedes juegan Más seguido Fortnite Pero si les parece así Díganme en los comentarios Pero Yo no voy a una hamburguesería A tirarle flores Y a decirle Oh no por Dios Me encanta Fascinante Que buenas Papas tienes El juego La carne Papi Que tal Pim pam Listo Play Let's go Inicio de la partida Y quedo igual que cuando abrí el juego Hue puta Estoy en mi miso O que Porque hay tanto Marvel En todas las huevos Pero claro Hubo algunas así Bajaditas de fotogramas Pero si les digo La verdad es algo De absolutamente Todo Battle Royale Que me he dado cuenta Desde Spellsbreak Hasta PUBG Hasta lo que se les dé la gana Siempre he notado Que cuando uno está En un lobby Obviamente van a estar cargando Ahí 60 petardos más Entonces claramente Va a haber ahí Un forzoso momento Para tu pobre máquina Pero todo bien Temperatura bien Optimización bien Cuando caiga del bus Obviamente un poquitico de lag Pero más allá de ello Cuando entraba en combate Excelente Hablando de combate Ahora si papi Llegó la hora Lo va a reventar No, 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 no Pero ahora sí Ahora sí Pero Me dejan Pegarles We putz Cuando le metieron pistola Al Minecraft Efectivamente La caterva De Malparo Strike hard Que tienen como 14 botones En el mouse No se ha ido Y no creo que se haya pronto Claro, obviamente No faltaban los casos De los que trataban De hacer una réplica De Teotihuacán Hacían un speedrun De 15 segundos A ver quién construía Las piramides más rápido Y lo único que terminaba Haciendo es ridículo Apenas sumaba la p*** cabeza Es un disparo en la cabeza Listo Deje de ser tan lámpara Llámamelo Y si les digo la verdad Me he dado cuenta Que eso pasaba un montón Si no, no, puede ser Por el hecho De que cambiar armas En este juego Se siente como si Me dieran una neurisma No sé por qué Mucha gente me caía En el combate No sabían apuntar No sabían hacer Ni mierda Y muy bonito Tu castillo de 16 pisos Pero Jesucristo Tu c**tería Da asco ¿Por qué le pego al micro? Menos mal Menos mal Que las estructuras Ya no se demoran 15 días en destruir Se demoran 10 Y antes de que me toté En el video Dislikes A comentarios Si, yo entiendo perfectamente Es la lógica del juego Es el núcleo del juego Fortnite No sería Fortnite Si no te dejaran construir Y obviamente La autenticidad Dentro del juego El swing El sabor El tumbao Que lo vuelve ese juego En particular Pero si les digo la verdad A mis preferencias Cuando yo me encuentro Un enemigo Lo primero que quiero hacer Es reventarme A bala y machete Contra él No oh weón Voy a esperar a que Musca Suba un video nuevo A ver si este cuepu Termina de construir En algún día Pero más allá de lo obvio Si les digo la verdad Me sentía en un RPG De algún tipo No sé si ustedes Estén jugando Genshin Pero esa aventura De ir por un lado Por el otro Descubriendo huevonadas Y que te den logros Que sale así Una pantalla Diciendo subiste de nivel Hiciste tal huevonada Y te va desbloqueando logros Y sentiéndose uno Como que logrando algo Dentro del juego Aún así no mate a nadie Me gusta Me llama mucho la atención Porque me sentía Como un culicagao chiquitico Me sentía como un niño chiquito Y obviamente quitando El peligro que es Que cualquier huevón Me culé en cualquier momento En realidad la segunda Nunca se fue Porque me snipearon Como 16 veces En este huevón juego Me sentía muy interesante Ir alrededor del mapa Y agarrar luciérnagas Para hacerte un molotov También Oh wow Agarré un honguito Y puedo comérmelo Para maduro Fortnite Metimos a la tortuga ninja Increíble La mejor colaboración Que puede haber No me joda Entonces significa Que voy a tener En vez de pociones Pizza No Entonces que voy a tener Skins mon No huevón Esto lleva la experiencia Miniso a otro nivel Papá No tiene las skins Que bueno Que Thor Que Iron Man Que Doom Doctor Doom Y toda la huevónada Tienen de todo Tienen también Que zonas en el mapa Con las naves de Shield No sé como se llaman No soy gran fan de Marvel Pero me sé más o menos Como que es cada cosa Pero las naves Son un tipo de drop Super especial Que dentro de esas naves Hay un montón de armamento Muy bueno Pero usted tiene que reventarse Unos cuantos bots Que hay por ahí Además de eso También tienen que Unos drones Que te están apuntando Si se les acerca mucho Y también que tienen Armamento de los mismos Superhéroes dentro del juego Un escudo a lo Black Panther Que usted puede activarlo Para generar daño en área Además de eso Incrementar su velocidad Y reducir el daño Que le generan Un montón de huevonadas Que llevan una colaboración Con una empresa Con una franquicia grande Mucho más allá de Toma tu skin Dame tu dinero Y come mucha mía Y también la optimización Del juego Divina Obvio lo que les digo Cayendo el bus Obvio era como medio Ah ok Un cortecito por aquí Por allá Pero en general El juego corría perfectamente bien Obviamente me imagino Que es por el hecho De que la máquina El Bravo 17 Es una verraquera Me gustó muchísimo El AMD Manejar un procesador AMD Al igual que también Una graficadora de Randeon Funciona perfectamente bien Esta de por si grabando Me daba cuenta Que no tenía Algunos saltoncitos Por aquí por allá Que tengo con un Intel Y también una GeForce Entonces llama mucho La atención Probar este nuevo tipo De tecnología Posiblemente La próxima vez Que yo me arme Así un setup Y toda la vaina Estaré utilizando AMD Quien quita Quien sabe Pero el juego Se sentía fluidito divino Me sentía perfectamente Bien jugando Y además de eso Más importante que todo El juego Es bueno No es mi tipo Obviamente por lo que Les digo ya Si yo me encuentro Un enemigo Lo quiero reventar A balazos No hacer un hijo Haberinto Pero Luego futuro Fortnite Es un juego Que se ha mantenido Durante mucho tiempo Y si siguen así Con su línea De desarrollo Que tienen ahorita Una pu** Una derraquera Porque van a lograr muchísimo Están invirtiendo en la plata Donde debería de ser Aunque obviamente Estoy hablando acá Desde relativamente La ignorancia Porque no sé Si ustedes Que juegan así Fortnite De lo mal hecho Han encontrado Algún arma Que está rotísima Y la gente dice Huevón Arreglelo Pero en general El juego se siente bien Se siente interesante Odio lo que les digo P** De la construcción Pero si a ustedes Les gusta ese tema Si les gusta ese bailado Pues papi Hágale Que se están perdiendo de mucho Si no están jugando Fortnite Esto es básicamente todo Por este video Díganme si les gusta este formato Narrando Hablando Quiero que el canal Sea de gaming De variedad De chisme No me trae chisme No que asco Pero si hay crítica Comédica Y toda la vuelta Así que Dami caballero Los dejo con este hermoso video Y por favor Lleguen en la descripción Que hay sobre el Bravo 17 Que si ustedes Se compran un portátil De esta berraquera Se van a poder conseguir Jueguillos Como el Godfall También El último Assassin's Creed Y también El World of Warcraft Cataclysm Hay unas ofertas Por aquí Por allá Merodeando Puede que puedan conseguir una Recuerden ir a ese link En la descripción Para poder pillar más Sobre el portátil Que me funcionó Una berraquera Pero una maravilla En este rico Y hermoso video Así que Muchachos Los veo Un beso en el Anastasio Y se me cuidan